La Fiscalía Monalisa Muñoz imputó a la madre de la niña embarazada de 10 años por incumplimiento del deber de cuidado y abuso sexual en niños en grado de complicidad. El juez decidió que la mujer vaya a prisión y nuestro compañero Sergio Valdés nos amplía este tema en vivo y en directo. Buenas tardes Sergio. Buenas tardes Cintia, también a la teleaudiencia. Es así, finalmente habló la madre de la niña embarazada. Este caso que salió a la luz la semana pasada y conmocionó a todo el país. Hoy vino hasta el Palacio de Justicia para poder comparecer ante el juez Miguel Tadeo Fernández. Primeramente no quería hablar la mujer, pero finalmente emitió algunas declaraciones acusando directamente al padrastro, a la pareja de ella, de todo este tema y que ella no está involucrada en esta situación. Vamos a escuchar primeramente lo que decía la mujer que es la madre de la niña de 10 años. Lo único que quiero decirle es que quiero que le agarre a este infeliz que le hizo así a mi hija y que pague todo lo que hizo por ella y que es lo que está sufriendo ella y yo, que ella pague todo eso, lo que está haciendo todo esto. Eso nomás quiero decir. ¿Vos tenían algo que ver? Nada que ver, yo no sabía nada, yo no sé nada de lo que estaba pasando. Y la primera denuncia, ¿por qué no procedió usted a hacer el seguimiento? ¿Vos no hablaste más con tu pareja? Nada, nada, no hablé más con ella. Nada, no sé nada de ella. ¿Y su papá violó? Finalmente, tampoco en la declaración que le hizo el juez Miguel Tadeo Fernández brindó alguna información sobre el paradero de su pareja que es el principal sospechoso de este abuso sexual a la menor de 10 años. Conversamos también con la fiscal del caso, Monalisa Muñoz, quien ya primeramente le imputó el fin de semana a esta mujer bajo sospechas y supuesta complicidad porque entró en contradicciones en algunas preguntas que le hacía el Ministerio Público en las últimas horas. Ya esta mañana el juez Miguel Tadeo Fernández decretó su prisión preventiva para precautelar la presencia de ella y que no se pueda dar una especie de fuga de la mujer. Más detalles sobre por qué la imputación a la mujer por el descuido que habría habido y también por algunas contradicciones. Escuchamos de la boca de la propia fiscal, Monalisa Muñoz. Yendo a una investigación, tuvimos muchos datos imprecisos y otros elementos obstructivos, entonces consideramos que la prisión es necesaria para continuar nuestra investigación con más objetividad. ¿Se dice por la rebeldía del padrastro? El padrastro, nosotros ya habíamos solicitado al día viernes a la mañana la rebeldía, la imputamos y solicitamos la rebeldía y la búsqueda y también solicitamos ayuda a la policía, a migraciones y también a la ciudadanía en general. ¿La niña a cargo de quién está, doctora? Está a cargo de la jueza, ella tiene, está con los parientes de la familia ampliada y a cargo de la jueza Estelvina Rodríguez y el defensor, el doctor Uruguay, que es el que va a definir en definitiva con quién se quedaría la niña. En cuanto a la investigación, reiteramos, el principal sospechoso es el padrastro de la niña y la mujer ya de aquí, del Poder Judicial, fue derivada hasta la cárcel de Buen Pastor. Vamos a escuchar algunos detalles sobre por qué la prisión preventiva que fue declarada a esta mujer de boca del propio juez Miguel Tadeo Fernández. Las consideraciones han resuelto que la misma se cumpla en el correccional del Buen Pastor. En esta consideración tenemos que existen suficientes elementos de sospechas en relación a los hechos punibles mencionados y en estas consideraciones también tenemos que tener en cuenta que es necesaria la presencia de la misma para la prosecución del proceso. ¿Alguna consulta, compañera, sobre el tema? En principio se dijo que la madre estaba colaborando con la Fiscalía. ¿Qué pasó después? Bueno, lo que dijo la fiscal en la fecha es que en algunas cuestiones sí está colaborando, pero en otras no. También se va a estar investigando qué pasó del proceso del año pasado porque manejamos datos que el fiscal Morínigo, José Morínigo, quien tenía esta causa, la desestimó. Hablamos del primer caso del antecedente que tiene el padrastro con la menor de abuso sexual. Los datos que manejamos están por confirmar si es que no se habrían hecho los estudios victimológicos ni ginecológicos a la niña en aquella ocasión, hablamos del año pasado. Bueno, muchas gracias, Sergio, por este contacto. A ustedes.